conversamos con doña lesbia al faro madre del preso político lester alemán gracias por esta entrevista el viernes pasado después de 40 días desde la última visita tuvo la oportunidad de ver a lester cómo se encuentra él ya es la séptima visita verdad que nos conceden en 10 meses que ya se van a cumplir de que el éster que hay bueno pues yo lo vi un poco bien no bien porque siempre lo encuentro para mí que siempre lo yo quiero verlo verdad que ya camine bien pero no siempre el éster su el problema de su pierna que ha quedado estancado porque han dicho de que le iban a hacer que le iban a hacer unas placas después le dijeron que le iban a hacer una una tab una tomografía para diagnosticar en sí cuál es el problema de lester y hasta la fecha eso fue hace como la cuarta visita y hasta la fecha y lester sigue con ese problema ahora resulta otro por otro problema para lester tuvo presiones altas ahora se está lester muchacho de 23 años no es ni gordo el estado que está más delgado pesa como puede andar pesando unas 120 libras que cosa que él pesaba unas 143 creo que me había dicho y ahora resulta con presión alta imagínate cómo cómo será ese encierro cómo será la represión ahí no entiendo porque imagínate vos lester con presión alta llevarlo dice que lo llevaron que sí lo atendieron pero no de inmediato que tiene hasta que grita porque tienes que gritar que ya no soportar que te duele la cabeza además lester se le ha agudizado la migraña pero si lo atendieron pues dice que le pusieron sublingual me imagino que es la enalaprí y entonces pues dos veces lo tuvieron en esa clínica o cuarto que tienen ahí en el chipote ahora con el problema de la migraña es otra cosa cosas lester lester se está descompensando en tres cosas la pierna ahora presión y la migraña que la migraña se le agudiza todos los días dice que ya por la tarde a él se le da vómito ese dolor que no lo soporta yo le meto su pastilla la migra de orixina se la meto cada cinco días a veces no se las dan porque él me dijo que cuando estuvo con la presión no le habían dado la migra de orixina también y si las mandan a traer o bien a mí yo siempre yo se las meto como vuelvo a repetir cada cinco días le meto diez pastillas porque no se las meto de un solo porque no sé para no perder no meto las treinta que me que a veces me solicitan sino que yo llevo el control de mi hijo de su medicamento que cojo y entonces dice que en lo que en semana santa no se la no se la dieron entonces si le dijeron si las vamos a mandar a traer las mandan a traer ellos por su cuenta al hospital pero si las piden en la mañana llegan a la tarde y si se las piden en la noche en la tarde llegan a siguiente día medio día entonces el problema es que siempre verdad siempre estarlo este torturando más que todo yo estoy muy preocupada con la situación de lester porque ahora son tres cosas que lester tiene y ahí en ese lugar y él permanece aislado en una celda o tiene compañía tiene compañía si tiene compañía voy a hablarte también de la alimentación siempre pésima pésima la alimentación o sea a veces el almuerzo es un poco bien poco pues si no le da arroz frijoles y un pedacito de de pollo pero cuando es así que les aplican o sea que va el pollo es le reducen en la porción siempre están con la tortura siempre están con la maldad doña lesbia y qué pasa con los interrogatorios siguen en el caso del éster y qué le preguntan diario son los interrogatorios para todos porque yo pregunto cuando nos vemos con los demás familiares y que te dijo si siguen los interrogatorios para todo ahora está en verdad que dice que dice que le preguntan por las municipales municipales pero no quién va quién va a querer ya andar en esas cosas verdad lo que el éster me dice madre yo lo que quiero tener mi libertad y buscar qué hacer buscar como como trabajar a ver qué hacer entonces esos son los interrogatorios por qué le por qué están esas interrogaciones si ellos están condenados entonces cuál es la cosa de continuar con las interrogaciones ellos mismos saben la situación del éster pues que permitan pues por medio de ellos ellos dicen hay que darte seguimiento hay que buscar cómo hacer la la tomografía pero no la hacen entonces pues que me permitan a mí que me permitan a mí por para yo verdad hacerle al éster y saber el diagnóstico qué es lo que tiene el éster tanto en su pierna como ahora en su cabeza y ahora con con presión alta un muchacho tan joven si el éster es un niño para que tenga esa esa dificultad ya con con presión alta a propósito de lo que usted mencionaba de que ya están condenados se supone que el chipote la dirección de auxilio judicial es una delegación policial para investigación si ya están condenados les han dado una explicación por qué siguen ahí para nada ni para la visita les toman les toman les toman este en cuenta de decir quién te quiere ver en esta visita al éster quién te quiere ver lo otro es léster mañana tener visitas no los agarran a quemarroco y ahora es cierto es un lugar de investigación pero lo han usado para para lugar de tortura porque es una tortura imagínate que no nos quieran pasar ni un libro mucho menos una biblia además si están si están orando lo llegan a callar porque otra cosa la visita tenemos derecho si ellos ya están condenados tenemos derecho a tener las visitas cada 15 días para estarlos viendo estar en contacto con ellos para que ellos verdad siempre estén bien animados sino que vivimos tanto ellos como incertidumbre como nosotros como familia yo lo que pido la libertad porque todos son inocentes o que no que nos den pues casa por casa y tenerlo en nuestra casa si es que ellos ya no tienen presupuesto ni para medicamentos ni para llevar como te dijera hacer un examen para diagnosticar las enfermedades que puedan haberles provocado el encierro las torturas porque el éster el problema que el éster tenía desde ya casi sólo cinco años era el problema de un reflujo no ahora problemas en esa pierna que no sé yo no sé que ni mucho menos él sabe pues que nos den la libertad porque ellos mismos saben que son inocentes el régimen lo sabe que son inocentes sino que por un capricho por un odio los tienen o que les de casa por cárcel y nosotros ve vemos por nuestro por yo ver por mí por mi hijo y los demás por cada quien en el programa esta semana conversábamos también con otros familiares de los presos políticos y en el caso de miguel mendoza nos comentaba su hermano ramón mendoza que en algún momento que estaban expresando gestos de afecto hacia miguel abrazos llegó un un agente del chipote y les pidió que no lo hicieran en el caso de ustedes de las visitas pueden hablar en libertad pueden sentirse cómodos en el momento de que hacen la visita siempre está un está la puerta abierta porque donde me ha correspondido la visita es como un cuartito como una así algo dice él que ahí lo han llevado a interrogación entonces ellos están allá afuera y están escuchando la conversación lo están siempre pendiente de de nosotros cómo se encuentra el éster anímicamente fuerte como yo siempre le digo papá ánimo dios está con nosotros esta 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 prueba no va a ser eterna siempre confiemos en un dios porque somos personas primero de bien y personas que creemos en un dios en un dios que todo lo ve yo siempre le doy ánimo y fuerzas yo te digo cada familiar tiene que hablar no tenemos que callarnos en la situación que está nuestro nuestro familiar en ese encierro porque eso es un encierro como vas a creer vos que todo el tiempo las luces encendidas todo el tiempo este estar en ese encierro porque una vez a la semana lo sacan y y ahora otra cosa no es como en el sistema que que salen juntos todos al 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 a recibir el sol no me dijo él que sacan cuatro cuatro así ahí no se ven o sea no 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 se ven ni tienen comunicación con nadie más es una tortura o sea inhumanos que son porque cómo vas a creer que que siendo inocente ellos ya está en el poder y continúan con el odio hacia ellos y hacia nosotros también porque tanto ellos como nosotros sufrimos sufrimos vivimos una incertidumbre a como amanecemos anochecemos que no tenemos respuesta ninguna gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad